Y eso, mi gente, desde tu pie cafetero, yo esperame, presente Family Day, hey, what's up, hey Yo quiero ver, a la cuenta de tres, todos con las manos arriba, haciendo las palmas Un, dos, tres, hey, hey No sé qué me pasó hoy, que te puse con el deseo de tener a una, dos, a tres, a cuatro mujeres No sé qué me pasó hoy, que te puse con el deseo de tener a una, dos, a tres, a cuatro Yo no tengo la culpa, que me caigan las mujeres en pulpa, si dos en dos digo a tu disculpa Pero es que la madre se arrebataba, y ya no tengo la culpa, que me caigan las mujeres en pulpa Una planita, una morenita, una riqueñita, no importa si es otra cualita Yo la quiero ahorita, quiero una, dos, tres, cuatro, más de finita Yo no sé qué me pasó hoy, que te puse con el deseo de tener a una, dos, a tres, a cuatro mujeres No sé qué me pasó hoy, que te puse con el deseo de tener a una, dos, a tres, a tres, a cuatro Yo no sé qué me pasó hoy, que te puse con el deseo de tener a una, dos, a tres, a tres Y ya no tengo la culpa, que me caigan las mujeres en pulpa Pero es que la madre se arrebataba, yo no tengo la culpa, la culpota Que me caigan más bonita, que manujota, y enreplazada, a mi novia es sota A mi bebé es sota, ellas quieren quitarle su boncota Y cada rato sonando mi celular, lo que se va a flotar, llama la otra llamada Mujeres, hoy yo lo puedo jurar, sé que voy a terminar con la mente dañada Y cada rato sonando mi celular, lo que se va a flotar, llama la otra llamada Mujeres, hoy yo lo puedo jurar, sé que voy a terminar con la mente dañada Eh, ya tú sabes, DJ TV, sé que todo lo pega Y yo no tengo la culpa, que me caigan las mujeres en pulpa Tiro de los ojos con disculpas, pero es que yo amanecí arrebatado Y yo no tengo la culpa, que me caigan las mujeres en pulpa Eh, eh, disculpas, eh, eh, levantado Yeah, vamos, la mano de arriba haciendo las palmas nuevamente Ya, vamos a recibir esta canción Fíjese DJ DJ Desde el Vega Gracias a Dios te olvidé De mi vida te conté De mi vida te arranqué Sé que tú vuelvas a entrar No hay posibilidad Hoy le pregunté Dios El por qué te vayas de aquí Sin pensar que me harías tufrir Eso no te importó Y ahora quieres simplemente que regrese a tu lado Pero para mí lo nuestro es capítulo pasado Alérgate de mí Alérgate de mí De mi vida te saqué De mi vida te arranqué Sé que tú vuelvas a entrar No hay posibilidad De mi vida te borré De mi vida te borré Y tú me la hacías Y tú me la hacías Ya no olvidé Eh, 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 eh De mi pecho ya arranqué Eh, 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 eh Lo que por ti yo sentía Ya no quiero verte Largo de mi vida Largo de mi vida De mi vida te saqué De mi vida te arranqué De que tú vuelvas a entrar No hay posibilidad Yeah Chao